Primera noche del presidente de la Federación Española de Fútbol en prisión. Tras declarar ante el juez, Ángel María Villar ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real a última hora de la tarde de ayer, de manera provisional y sin fianza tras la petición de la Fiscalía por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo. Ingresaron también en prisión su hijo Gorka y el vicepresidente de la Federación, Juan Padrón. El magistrado impuso también prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ramón Hernández, secretario general de la Federación Tinerfeña. El juez decretó la medida de cárcel por la gravedad de los delitos, administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad argumental y corrupción entre particulares. En el auto justifica la prisión porque podrían intentar huir de la justicia u obstruir la investigación. Villar y su hijo y los otros dos imputados fueron detenidos el martes. Se les acusa de lucrarse con las arcas de la Federación de Fútbol.